¡Suscríbete al canal! Bueno, lo primero que tengo que decirles, se viene el fin de semana largo y hay información respecto a la recolección de residuos. Siempre es importante saber cuándo debemos sacar la bolsa con la basura para que la ciudad no esté llena de bolsas si es que el recolector no pasa. Bueno, desde el municipio nos informan que la recolección para este feriado de Pascuas será normal todos los días, con la excepción del martes que no habrá recolección. Así que si usted tiene la bolsita con basura, sáquela todos los días, aproveche este feriado, no el martes porque ese día, el martes, no habrá recolección. Les contamos también que en la mañana de este día miércoles, las cuadrillas de la municipalidad llevaron a cabo reparaciones de la calzada de la intersección de avenida Juan Manuel de Rosas e Italia, así como también en la rampa ubicada en la confluencia de avenida Juan Manuel de Rosas y avenida Mitre. Ambas obras se realizaron utilizando hormigón, al igual que las reparaciones de calzada efectuadas en calle España y avenida Mitre y en avenida Mitre y mármol. Desde el municipio solicitan a los vecinos que eviten pisar el área de marcada de la rampa para permitir de esta manera un adecuado proceso de secado. Se realizó en el Polideportivo Municipal Jorge Milicid, en la cancha de la Liga, anoche la entrega de premios del Torneo Deportivo Municipal. Nosotros charlamos con Lucas Bantoni, quien es el responsable del área cultura, y esto era lo que nos decía. Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Juan Carlos, buenas noches para vos y para tu audiencia, como siempre. Noche larga, ¿la de hoy Lucas? Noche larga, sí, noche de cierre de este torneo de verano, así que nada, muy contento. La gente nos viene acompañando como nos acompañó estos dos meses. Y bueno, esperando el plato fuerte, más allá de la entrega de premios que va a ser en un ratito, la gran final de primera entre la Loma y el Club de los 14. Ha sido, no solo fútbol, ¿no? Un torneo donde no ha habido nada fuera de lo normal, ¿no? Todo bien. La verdad que estamos muy contentos porque el torneo se desarrolló con absoluta normalidad. Eso habla de un buen trabajo en equipo, no solamente desde el área de deporte, sino también con el ejecutivo, con la municipalidad, con los clubes, con la gente, que se ha comportado de la mejor manera, con estas modificaciones que hicimos en el polideportivo, donde bajamos el alambrado y era una apuesta fuerte para nosotros en algún que otro momento cuestionada y la verdad no tuvimos un solo incidente. Esperemos que hoy tampoco suceda, no me quiero anticipar. Y la gente acompañó alrededor de promedio de 600 personas por noche. Hoy creemos que lo vamos a superar. Y nada, muy felices y muchas disciplinas también. Más de 800 inscriptos tuvimos. Más de 800 vecinos que participaron de todas las disciplinas. Así que nada, muy contentos, Juan Carlos. El predio está hermoso. La verdad que hay un trabajo importante, no solamente de la gente encargada de Sereno, de Marcelo, de Espacios Verdes. No me quiero olvidar también de Hugo Russell, que también ayuda y colabora con el mantenimiento. Bueno, de todo el equipo de nosotros, que estamos encima de cada cosa que se rompe. Nosotros tratamos día a día, ya que tenemos las oficinas en el Polideportivo, de ir arreglándolas para que no se vaya deteriorando. Bueno, hay un trabajo en equipo importante y eso se nota y está a la vista. Lucas, vos que estás acá todos los días, trabajando con tu oficina, y ves el Polideportivo todos los días a cada momento. Verlo de noche, con la iluminación, se nota más verde el cesto y toda la gente. Es un momento muy lindo esto, ¿no? Es un momento muy lindo, también todo el tiempo se está haciendo una mejora. Nos falta un poquito más de luz, la apuesta es seguir mejorando. Sabemos que es un año complicado, un año donde hay muchas otras necesidades en la ciudad. Y estamos trabajando para que el Polideportivo quede cada día mejor. Se inauguró una cancha de tejo, donde mucha gente que sale del Rincón de los Abuelos viene a jugar acá a la cancha de tejo. Y la verdad que estamos muy contentos. Y la idea es seguir, mientras el presupuesto lo permita, mientras no haya otras prioridades, seguir trabajando sobre el predio. Me gustaría hacer una tribuna detrás, o nos gustaría hacer una tribuna detrás del arco que da a la calle Santa Fe. Bueno, mejorar los bancos de suplentes. Hay un trabajo, hicimos un trabajo preventivo de todas las instalaciones del Polideportivo. De los árboles que están deteriorados, columnas que están en peligro, tribunas que... La verdad, el único incidente que tuvimos es que se dio una tribuna, por suerte, y no pasó nada. Fue el único inconveniente que tuvimos. Pero también la idea es ir reforzándola y mejorándola. Y bueno, el campo de juego, vos lo ves, está... Está como nunca. Está como nunca. La verdad que... ¿Te dan ganas, Lucas? Te dan ganas de jugar, sí. De correr por la punta izquierda. Exactamente, exactamente. Falta relatar. Un día, el próximo, me comprometo, vamos a relatar el partido acá, la próxima final. Bueno, bueno, dale. A mí me encantaría. Lucas, muchas gracias, felicitaciones. Y bueno, a ver qué pasa con la final. No, obviamente quiero agradecer a los clubes que trabajaron de la mejor manera, que se preocuparon para tener a todos los... La mayor cantidad de esquistos posibles. A la gente que se ha comportado de la mejor manera también. Porque este es un lugar de encuentro, este Polideportivo, es de todos los vecinos de Capitán Sarmiento. Trabajamos para que el vecino de Capitán Sarmiento venga y lo disfrute. Y durante este año vamos a hacer muchas actividades acá en el Polideportivo. Ya hicimos el fin de semana pasado un torneo de Newcomb. Vamos a trabajar en conjunto con el CEF. Se viene un torneo de volei. Bueno, muchas otras disciplinas que queremos que lleguen acá para tener el sentido de pertenencia, para que la gente lo disfrute, que venga a la tarde a hacer alguna actividad, a tomar un mate, a disfrutar de cada momento. Y bueno, nada, y que todo Capitán Sarmiento disfrute de este Polideportivo. Muchas gracias, Lucas. Gracias a vos, Juan. Gracias. Bien, así escuchábamos y veíamos a Lucas Bandoni minutos antes de comenzar la entrega de premios. También les contamos que se viene una nueva castración masiva. Será la sexta para tu mascota, tanto para perros como para gatos. Será el día 28, es decir, mañana, a partir de las 8 de la mañana. Los animales tienen que ir en ayunas, 12 horas de sólidos, más 8 horas de líquidos. Deben llevarse con collar, correa o bozal, de ser necesario. Los gatos deben ir en transportadora, en una mochila o con correa para evitar que se escape. El costo por mascota es de 6.500 pesos y se gastará por orden de llegada. Será, reitero, este jueves a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones del Club Atlético Independiente. Vamos a ver un poquito de lo que fue la entrega de premios a los chicos y no tan chicos que participaron en las distintas disciplinas de este torneo municipal de deportes. Bueno, vamos a hacerlo rápido la entrega porque se viene en un ratito la final de Fútbol Senior donde va a estar jugando San Carlos y La Loma, en un ratito nada más. Y el plato fuerte a partir de las 10, esperemos llegar a tiempo, donde van a jugar la final de Primera División, La Loma y el Club Los 14. Obviamente están todos invitados, la noche está linda y está agradable para disfrutar el plato fuerte. Vamos a arrancar con la entrega de premios, vamos a llamar al fútbol infantil. Arrancamos con el Club La Comparsita. Esta es la curia de los trapos. Vayan pasando los que entreguen la medalla, vayan pasando. Los que tienen medalla, vayan pasando. Los que tienen medalla, vayan pasando. ¡Den la vuelta olímpica, den la vuelta olímpica! ¡Den la vuelta olímpica! ¡De la vuelta olímpica! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡De la vuelta olímpica! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Yo voy a cantando! Y también nos voy festejando un poco más Loco, soy por mi trago Te sigo a muerte, ¿por dónde vas? Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Bien, ahí vemos como los infantiles de la comparsita La vuelta olímpica, ahí tenemos sub-13, ¿no? De la comparsita, sub-13 Sub-13 de la comparsita Este es el grupo Yerba, brava La 2013, vamos, adelante los chifres de la comparsita La 13 y la 15 de la comparsita Sub-13 y sub-15 de la comparsita Y recordamos que el fútbol infantil El fútbol infantil y la categoría sub-13 Es participativo Es participativo, no es competitivo O sea, se le entregan medallas a todos sin trofeo Bien Bien ¡Bien! Seguimos con las premiaciones. Me parece que veo ahí al Club Los Catorce. ¡A ver! Sí, Club Los Catorce. ¡A ver, avance el Club Los Catorce Infantiles! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! La Loma frente San Carlos, San Carlos, La Loma. El Sext Football Senior en un ratito. Y a las 22 el plato fuerte. Primera división. La Loma frente a Los Catorce. Se está despidiendo el tejo. Ya tenemos un campeón de tejo. Falta el subcampeón. Ahí van los chicos infantiles de Los Catorce. ¡Vamos! Los que van recibiendo. ¡Vuelta Olímpica! ¡Fuerte aplauso para los chicos de La Cupacita! ¡De Los Catorce, perdón! Por participar. Un fuerte aplauso para todos los chicos infantiles. Que ya van a estar jugando en la cancha de Dolce, acá en el coli. Bien. Seguimos. Los que van recibiendo medallas van pasando. ¡Coloridos! A corrido. ¡A corrido! Diego, Diego, Diego. Bien, ahí pasó. Un fuerte aplauso para infantiles del Club Ocatarse. Bien, ahora sí viene Infantiles del Verde Club San Carlos. Bien, ahí con Fer Serra, como siempre. Un fuerte aplauso para los chicos de San Carlos. ¡Fer, a ver Fer! ¡Aquí se da la dignidad también! ¡Fer, a ver Fer! Bueno, seguimos con los chicos de San Carlos, el verde que sigue recibiendo medallas del fútbol infantil, ya se viene la final del fútbol senior, en un ratito, 21 a 15, arranca el fútbol senior, San Carlos frente al club defensores de la Loma. San Carlos frente al club defensores de la Loma. San Carlos, sub 15 del verde, sub 13, sub 15 del verde, San Carlos, vamos. ¡Fuerte aplauso para los chicos infantiles! que son el futuro del fútbol de nuestra ciudad a ver si sacamos algún algún queso ya tenemos una de salud a Díaz que le tenemos un saliento en cuté hola Vito ¿cómo andan? bien, un fuerte aplauso para los chicos ahora van a recibir un trofeo también después se viene el volei femenino volei femenino bien amigos, así veíamos un poquito fue mucho más extenso nosotros en nuestro canal en nuestro canal de YouTube también hemos compartido todo de punta a punta lo que fue el acto de premiación a los deportistas casi 800 que participaron en estos torneos en distintas categorías que organiza nuestra municipalidad fin de semana largo en el almacén de granja jueves y sábados se atenderá en horario normal viernes, domingo, lunes y martes permanecerá cerrado lo repito este fin de semana largo en el almacén de granja jueves y sábados horario normal atención como siempre viernes, domingo, lunes y martes cuatro días tendrá sus puertas cerradas también les cuento que se viene el día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas honramos a quienes lucharon con valentía los actos previstos por el municipio a las 10 horas 15 minutos ofrenda floral en La Luisa en el monumento al cabo Fregote a las 10.45 en la plaza San Martín monumento a los caídos en Malvinas y habrá un acto protocolar que se realizará a las 11 de la mañana en el Museo Histórico Avenida Mitre y Avenida Juan Manuel de Rosas desde luego que allí estaremos nada más amigos como siempre gracias por acompañarnos somos CSO y 24 Multimedios y te contamos todas las noticias de nuestra ciudad ¡Gracias!